Porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente, estoy caliente. Por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira, siempre. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo. Esa solución mágica que nos desliga, nos releva de seguir este camino de trepar la montaña. Con orgullo, con esfuerzo, pero convencidos. Es inaguantable, es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más. Porque son muchos años de haber frustrado generaciones. Son muchos años de tirar gigantescas oportunidades por la ventana. Porque este país se renueva. Porque hay algo acá que no se rinde. Y esas oportunidades siguen estando enfrente nuestro. Por eso cuando escucho, esto se arregla creciendo. ¿Y quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? Pero para crecer tenemos que hacer esas cosas de fondo, estructurales, de base. Hagámonos cargo de ese liderazgo. Hagámonos cargo de decirle a los argentinos, es por acá. Por acá vamos hacia el futuro. Por acá sus hijos van a tener mejores oportunidades las que tuvieron ustedes. Por acá todos vamos a sentirnos incluidos, parte, vitales, fuertes, entusiasmados. Pero claramente hay que poner el hombro, hay que remar un poco más. Porque de todo lo que se heredó no se sale de un día para el otro. Sin llorarla, pero convencidos de que estamos en el lugar correcto y a la hora indicada.